horóscopo de virgo para hoy 16 de octubre día de suerte virgo hoy van a surgirte oportunidades que debes aprovechar no vaciles el dinero parece escaparse de tus manos no te atormentes tómalo todo con calma vas a tener noticias muy alentadoras de una opción de trabajo que estaba estancada tiendes a abusar de tu suerte y gastar a manos llenas debe ser más prudente sigue tus intuiciones no intentes justificar tus sentimientos sigue con los planes que te has propuesto y te asombrarás de lo que consigues superarás cualquier sentimiento nostálgico que te invada por no estar con quien amas no te dejes abatir por una decepción hoy todo es posible inclusive reconciliaciones no des cabida nada triste aleja ideas pesimistas plantéate metas concretas todo cambia positivamente y te concentrarás en lo que realmente vale la pena no permitas que personas irresponsables y perezosas te estropeen este día cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora